es compatriota saludos desde el escoba punto social bueno hoy vamos a hablar un ratito sobre la corte profunda la caravana de vehículos de lujo forroner estacionada frente al edificio de los tribunales de justicia de limón y un nuevo hecho antiético surgido en la comisión de nombramientos del poder judicial empecemos por esta situación tan particular que se da en muchos brotes oscuros misteriosos politiqueros yo diría repudiables dentro del poder judicial que un grupo de colegas funcionarios y abogados que ejercemos libremente nuestra profesión hemos denominado la corte profunda no como en la cabeza de el abogado chirino cabía y decía que ese nombre venía de una película pornográfica de cuando él era carajillo no tiene nada que ver la corte profunda con pornografía pornográfica son las cosas que hace la corte profunda que es la corte es un grupúsculo político tenebroso integrado por magistrados magistradas y políticos de los partidos corruptos ellos mueven desde las profundidades del poder desde cuesta demoras desde las sedes de los partidos políticos corruptos desde puntarenas desde puntarenas desde puriscal los hilos invisibles de el poder judicial corte profunda estado profundo gobierno profundo y hay un personaje no sé si ahora como en la corte hablan tan raros que ya no se llaman jueces sino que se llaman personas juzgadoras personas juzgadores personas imputadas personas demandadas aquello es como hablar otro idioma esa jerga judicial se torna insoportable a pesar de la publicación de que se comuniquen bien con la con los usuarios como los llaman a los ciudadanos usuarios como si fuera la corte el vice o acueductos y alcantarillados usuarios habrá que ver por qué pagamos más y por el agua por la luz o por la justicia lenta e incumplida que hay corte profunda hay corte profunda pongamos un ejemplo el día martes 13 martes 13 pasado se celebró una sesión de la comisión de nombramientos del poder judicial quienes integran esa comisión de nombramientos del poder judicial la magistrada poderosa vicepresidenta de la corte presidenta de la sala tercera presidenta de la comisión de transparencia a quien le han tapado dos tortas éticas en la corte suprema de justicia en la corte plena patricia solano el magistrado fernando cruz el magistrado luis guillermo rivas la magistrada julia varela el magistrado jesús ramírez y el magistrado luis fernando salazar de que se encargan ellos de hacer los trámites y procedimientos para informar a la corte plena sobre los funcionarios que pueden ser nombrados en puestos importantes por ejemplo en este momento se abrió el concurso de director de loijota y las apuestas van entre dos personajes el ex ministro del gobierno de carlos el varado el ex ministro invisible de seguridad pública y el jefe del departamento de medicina legal france vega a francito le tenemos una lista de preguntas para que los magistrados la sepan y se las hagan cuando lo entrevisten y a michael le tenemos otra serie de preguntas también que van desde la información que ocultó para ayudar a la candidatura de carlos alvarado y para qué funciona el opo y otras cositas del oijota pero hoy nos interesa hablar de la elección del próximo integrante del consejo superior del poder judicial tampoco sé si se dice ahora en la jerga judicial integrante y es que aquí acá ha sido un hecho turbio de profunda violación a la ética ciudadana y a la ética judicial y es otro papelón que ha protagonizado patricia solano vean ustedes a pesar de que los magistrados integrantes de la comisión de renombramiento el martes le dijeron que debía inhibirse para conocer de lo que ya les comento no le dio la gana porque ella es intocable está por encima de la ética de la legalidad patricia solano hace lo que le da la gana y la corte plena y la corte plena alcahuetea como en dos hechos de flagrantes violaciones a la ética y a la ley que se los metieron debajo de la alfombra donde se meten los gatos cortesanos que hizo patricia solano se va a discutir no sé si le iban a entrevistar o iban a conocer su postulación a la señora oficial de cumplimiento kenia alvarado repito la que le jala la cartera de luis butón a patricia solano la letrada de la sala tercera que patricia solano impuso como oficial de cumplimiento encargada de resolver investigar e informar sobre los conflictos de intereses entre los jueces y los funcionarios en general del poder judicial oficinilla que vale decenas de millones de colones al año y que no sirve para un carajo todo lo contrario que ni alvarado íntima amiga de emily navas cuando fue fiscal general y le señalaron conflictos de intereses salió con una mazamorra leguleya salvándole la tanda a la exfiscala general a algo probioso turbio que ahí quedó debajo de la alfombra de los gatos de la corte plena ahora patricia solano quiere imponer a su amiga kenny alvarado como integrante de el consejo superior del poder judicial en la plaza de abogado no juez plaza que se diseñó y se pensó para fiscales o defensores públicos es decir abogados que no están en la judicatura pero como kenny alvarado tiene una gran trayectoria política desde el ministerio de justicia en los tribunales ha estado muy cercana a los focos de poder judicial especialmente a la fiscala general a exfiscala general a ahora quiere patricia solano convertirla en miembra del consejo superior del poder judicial y dónde está la falta de política que sus colegas magistrados le dicen antier patricia usted no puede votar tiene que inhibirse porque kenya es su amiga y su alterna y no le dio la gana ni se salió de la sala de sesiones de esa comisión porque tiene que inhibirse por algo muy sencillo patricia solano es la que califica la evaluación de desempeño de kenya en su íntima amiga no es correcto ni ético ni decente que ella le sume un voto para nombrarla en el consejo superior del poder judicial el último tema son las fotos que me han enviado los amigos del poder judicial en donde vean qué interesante aparece una caravana de vehículos de lujo ahorita voy a subir aquí en mi perfil de facebook esta foto que me mandan los funcionarios del poder judicial de limón que están con la peluca parada por este derroche cuando desde adentro la corte plena les dice que están mal de plata y sin presupuesto vamos a ver quiénes andan allí hoy en limón hay una buseta y varios carros de lujo los carros de los magistrados don gerardo rubén don porfirio y doña damaris no están ahí porque ellos tuvieron la sensatez de irse en una en una bufeta en una bufeta vean qué interesante que es que tres magistrados sensatos de la situación económica decidieron no ir en carro de lujo sin embargo los otros magistrados fueron en sus fortuner afortunados ellos con sus choferes a una gira a la ciudad de limón derroche de derroches y reconocimiento y felicitaciones a don porfirio a don gerardo rubén y a doña damaris que no derrochan en carro oficial y chofer personal aquí es muy importante señalar que este nivel de derroche de algunos magistrados no tiene relación con la tal situación económica del poder judicial que es importante que dentro de los circuitos judiciales hay muchos amigos del escoba punto social que nos pasan esas fotos y esos datos a ellos nuestra gratitud y nuestro respeto como para una gran mayoría de magistradas y magistrados que hasta donde pueden porque tampoco la cosa es tan fácil se le paran a la tremebunda corte profunda muchísimas gracias compatriotas